¡Viva los calientes! ¡Ay, Ewa, vaya aquella! ¡Ay, ya lo vemos! ¡El charro bien montado! ¡Aguantando los reparos! ¡Fontá el grito de las mujeres! ¡El chiflido! ¡Fontá el grito de los hombres! ¡Ahí vemos al charro cómo le sigue aguantando! ¡Vemos cómo aguantando y aguantando todos los reparos que le manda esta yegua que le tocó en suerte al equipo de charros de Saltillo! Por aquí a mi izquierda vienen a la gente de Ganaderos de Idaho y de Kansas City, donde andan acá los balcos. ¡Enhorabuena! ¡Porque el nacional es el nacional! ¡Saludos, compadre! ¡Bienvenidos! ¡Aguas calientes! Igual pues estamos viendo la repetición, amigos míos. Una yegua que si bien es cierto, Chabelo, traía unos reparos muy francos, estaban fuertes, eh. Eran reparos fuertes. Esos... Inicia tiempo para las manganas a pie. Esos que agotan al charro porque todo el golpe cae en la zona de los riñones. ¡Gracias! ¡Gracias!